Bueno, vamos a ver que se cuece. Me apetece echarme un tiro-ataque-spi, tío. Bueno, macha, es complicado este, la verdad. Vamos a ver que se cuece. Olocrux. Creo que tenía más elo que yo, ¿no? Sí, porque estoy en este lado de mierda. Punto positivo, la verdad. Le voy a tener que invadir para que no se haga el red. O sea, de hecho, antes que yo. Horrific. Bueno. Encima esa skin me da un poquillo de asco, no te lo voy a negar, ¿eh? Bueno, bien. Bien. ¡Free red! El baon ha gastado horrific ni nada, la verdad. Pensaba que le iba a tirar ahí de última súper desesperado, pero... Lo ha jolleado bien. Voy a ir a hacerme las micas. ¿Por qué Nika no ha encendido streaming? Y yo qué sé, hijo. Puta pregunta es esta. Y yo, Julio, una cosa, tío. ¿Por qué mi primo le ha metido una paliza a un bebé, tío? Y yo qué sé, tío. ¿Por qué me preguntan si Nika ha enchufado streaming o no? Y yo qué sé, tío. ¿Qué dice Miguel? ¿Qué dice Whiplash? ¿Qué dice Nika? La gente está fatal de la cabeza, tío. Bueno, vamos a llevarnos esta vaina. Esto la verdad que siempre se lo llevará la Freya. Pero bueno. Voy a hacer Domi, Kusari. Creo que necesito Fatalis. Voy a hacerme un Cruiser. El Ex-Eden que también necesito for sure. Voy a hacer tiempo porque sin Blink no hago nada. Sí, voy a hacer Proxy o lo que sea y ya está. Necesito una Toxic también. Creo que no voy a hacer el Cruiser. Es que lo quiero por el daño que le da a Tyr y además da 20% de Attack Speed. Pero claro. Buah, vaya acierto no haberme subido la ulti, cabrón. Vaya one-shoteada, cabrón. Vaya one-shoteada. Nice hook. Bien. Joder, no he gastado Riffing ni para atrás, tío. Se lo quería gastar para que no lo tuviera para el red. Pero bueno, ahora me voy a subir la ulti for sure. No hacer si vives contra ti en medio troll. Sí, lo necesitas de primero for sure, yo creo. Yo, Bok bien sexy. Muchas gracias, mi loco, por eso 27, tío. Lo único malo es que... No llevo el... Kusari aquí full, pero bueno. Supongo que esto me lo llevo sí o sí. Voy a hacer las miscams rápido. No creo que el pavo me quiera luchar. Le puedo sacar aquí un buen Snowball. Voy a pushear y luego me iré al blue. Bueno, yo voy a caer. Y ahora lo hago después. Vale. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer... Vamos a hacer la Toxic ya, yo creo. Que tal vez me... Que me da pen. Y luego me hace el exe. Y se brayan. Y necesito un Fatalis, la verdad. Porque si no... Pero no sé si hacérmelo de último. Y ya. No sé hasta qué punto un puto uno versus uno contra Freya básico es buena idea. Pero bueno. Al menos me haré un buen speed para que el pavo tampoco se vaya súper... O sea, corriendo y ya. No sé si hay que darle presión con la ulti aquí, la verdad. Esto me quita... Ah, no, no me quita el TAB. Vale, voy a hacerlo Riffing. Y le robo el blue también. No lo voy a pillar porque quiero el red. Bueno, bien. Vamos a hacer el Toxic. Y hacerme el Dengue ya, supongo. Quiero tirar esa torre ya, la verdad. Porque tengo muy buen fire con Tyr contra Freya. No lo voy a pillar. ¿Seguro? Joder, vaya a doscientos me ha dado. Voy a linkearle para que ultee. Ya lo mato con la ulti aquí. No. A ver, supongo que esto sale rentable. Está luego temprano le... Vale. Está bien. No se puede hacer el red. Eso me sale rentable porque el TAB va a quedar for sure si no lo mata aquí, ¿no? Digo yo. Bueno, no sé yo, ¿eh? Tengo un MP5 ahí con el... A ver, le gasto bien en lo horrific. Bueno, no me ha dado, creo. No, de hecho no me ha dado. Vamos a limpiar. Vamos a pillar esa vaina. No sé si puedo invadir el Blue. Vamos a ir por detrás a tirar la torre o algo. Ahora con el Dengue. Voy a ir por detrás y le voy a tirar la torre. Oh, mierda. Porque si no... Ese fire no me lo puedo hacer nunca. Se han hecho ya las beats, el pavo. Qué cabrón. Voy a gastarle aquí las beats con el blink. Vamos a pavo a correr y ya, supongo. Voy por detrás a tirar la torre. Bueno, supongo que me vendrá o algo. Supongo que worth, porque el pavo ha gastado beats. No me puede tirar la torre. Creo. No he limpiado, pero... Uy, igual sí me la tira, ¿eh? No ha podido ser una cagada estratosférica. Vale, no me la tira bien, bien. Bueno. Supongo que es a la hora el Cetro, él. Yo tengo ahora muy buen daño para el Fire. Y el pavo no tiene beats. Uh, no se ha hecho esto. Bien, aquí va, ahí. No sé si ha sido muy worth ir a ese dos, ¿eh? Me he cagado vivo. Me he cagado 16. Eeeeh... Uf, demasiado close, demasiado close. A ver, si hubiera muerto ahí, hubiera perdido el Fenix. El Red, probablemente hubiera perdido el game, la verdad. Vaya esteroleada, yo. Bueno, vamos a pillar ya el Fatalis. Y voy a hacerme... Un demoledor, supongo, de último, ¿no? Es la costumbre, es la costumbre. ¡Ah, qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte, qué mala suerte! Se ha pillado una Potti. Una burbuja, nada. Me he quitado demasiado, tío. No sé si necesito más defensa mágica. Ya hemos pasado el 2, que era lo importante del Attack Speed. Pero es que me he quitado demasiado, tío. A ver... Le he gasto a las Beasts, le he gasto a la ulti. Necesito segundo Relic aquí yo ya, for sure. Beasts mejoradas, me da a mí. Fatalis es trolear. Es que no me esperaba a matarlo ahí antes. Voy a intentar one-shotearlo y ya está con el demoledor. Pero ya no sé si puedo ganarle, la verdad. Tiene horrific. Voy a ir a hacerme el Fire. Vale. Vale. Lo malo de esto es que como me venga el pavo, yo no tengo ulti. Y no le puedo blinkear. Me voy a tener que gastar las Beasts. El pavo tiene horrific. Voy a llegarme esto por aquí cerca, aunque sea. Para huir, más que otra cosa. A ver, tengo que aprovechar que el pavo no tiene las Beasts. Se ha pillado Fatal y ya. Vale, gasto bien en los Riffing. Nah, uf. No sé si gano. Creo que no. No tengo nada de cooldown en la ulti. Me he gastado ya el blink. El pavo va a tener bitch y ulti. No le puedo hacer un all-in al titán porque no quito suficiente. Quizás con el demoledor, no sé. A ver qué tal el Cruiser. Voy a quedar ya. Voy a pillarme Wards a ponérselos en la cara en el... En el... En el titán. A ver si se lo aguanto bien. Un par de básicos, aunque sea. Si lo pongo bien, el pavo no se pone muy a melee. En teoría son seis básicos, pero no sé si el titán le pegará o no. Este pavo. Un compón, pato. Vale, bien. Mitad del fénix. Del titán, perdón. Le gasta la pompa. Ahora tengo yo mi pouti. El pavo tiene la bitch y también tiene la ulti, pero bueno. Voy a ver si aprovecho el red. Esta es de guarra total. Voy a blinkearle la cara ya del tirón. ¡Vamos! ¡Huge! ¡Huge, huge, huge! ¡Determinante, determinante! El bling mejorado. Más 100 bien ricos. Y le ganamos una puta freya con tiro de ataque speed. Rarete, la verdad.